Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y el silencio y tus miradas dicen mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llegando al vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está labreciendo, me va saturando Con tu física y tu química también te da tu miel Y la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Contigo, tener contigo, tener contigo, tener contigo Es decir, tener contigo, tener contigo, blossficiencia Me hace mil veces, yo no estaría Conmigo es de mi alma Tu me ha dado cuenta de mi amor Lejos, me estás en el cuidado de tus miras Lejos se en los ojos, me dieron Lejos se, me oí Make you wish to say, pero tú Vi que vi volete, volete Girl, I like the way you move Come and show me what to do You can tell me that you want me Cause you got nothing to lose I can't wait no more I can't wait no more I can't wait no more Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Firme en las paredes de tu laderito Y hacerte en tu cuerpo todo lo no es grito Yo quiero estar contigo, vivir contigo Me voy a ser contigo, me voy a ser contigo Una noche loca, con tremenda loca Os anima Me voy a ser contigo, me voy a ser contigo ¿ Roma o te acuerdes? No, la noche loca